Un fuerte llamado de atención hizo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, al sector comercial de la ciudad referente a la necesidad de que exijan y cumplan los protocolos de bioseguridad. Esto debido al aumento de contagios de coronavirus en las últimas semanas que llevaron a la administración a tomar medidas como el pico y cédula para el venidero fin de semana con puente festivo. Bajo ese sentido no dudaremos en cerrar establecimientos, en multarlos, en tomar medidas ejemplarizantes y con eso lógicamente vamos a trabajar con la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Gabriel Moreno y la Policía Metropolitana, porque hoy se requiere no solo rigurosidad sino responsabilidad ciudadana y en eso lógicamente lo vamos a hacer valer. El Grupo Especial de Vigilancia de la Alcaldía de Montería pondrá mano dura en el sector comercial controlando y cerciorándose del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos. Bueno, estamos trabajando ya, a partir del día de ayer se conformó un equipo heavy mucho más robusto con muchas más personas, donde se le va a hacer seguimiento completo a los sitios donde se pueden presentar aglomeraciones, sitios de comercio, donde se va a hacer revisión en los bares, restaurantes, donde se va a hacer revisión completa en los centros comerciales, aclarar que los centros comerciales tienen la responsabilidad de controlar el aforo, los supermercados tienen la responsabilidad de exigir el pico y cédula y lógicamente las plazas de comida de los centros comerciales tienen que estar muy reguladas, con unos protocolos muy bien organizados y activos. Precisó que las medidas adoptadas para este fin de semana fueron anticipadas a los gremios como FENALCO, a quienes se les recordó la importancia de los protocolos de bioseguridad.